¿Me habrías dejado hacerlo si te digo la verdad? Te habría hecho entrar en razón. Mírame a la cara, Hugo. Que me mires. Te quiero, tío. Te quiero, ¿qué pasa? Te quiero, tío. 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 Lo siento. Bueno, ¿sabes qué? Que no lo siento, que es lo que hay. Y sé que dentro de ti hay un pequeño interruptor. Algo que no puedes controlar, que nunca has podido. Y cuando eso se activa, te conviertes en una bestia. En un monstruo. Yo ya lo tengo. Si hablamos de fútbol... El fútbol le gusta a todo el mundo. A todo el mundo. Y para hacer eso, solo tienes que hacer tu trabajo. Me da tiempo. Me da tiempo. Me da tiempo. Me da tiempo. Me da tiempo que necesito para hacer mi trabajo. No. I've been looking into your merge with Mr. Kennedy's company. And I found some really interesting stuff, Mr. Johnson. I get right here. Your time is over. Dime, Hugo. ¿Dónde estás? ¿Eh? Bueno, tengo que hablar contigo. No, no, ahora no puedo. Estoy reunido. Dame dos días y estoy donde quieras, ¿vale? Oh, nửa. ¡Eye! Ben rudely stamped and won love majesty to strut before one un ambling nymph. I that am curtail of this fair proportion cheated of feature by dissembling nature deformed, unfinished, sent before my time into this breathing world scars halve made up and dad so lamely unfashionable the dots barieni at me as I hold by them. No, 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 no. I am determined to prove a villain and hate the idle pleasures of these days.